Palmas y palmas, 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 tiene ¡Sube! ¡Sube, sube! Seguí, 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 está de moda la copia del mamá Con el mundo ya la gracia, ya la baila Te la toco, te la canto para vos Vamos, mozo, Silván, ten mucha cerveza Vamos, mozo, que yo invito a nuestra mesa Vamos, mozo, que la cosa se termina Y a bailar con el vaso en la cabeza Bailando, bailando, y que se caiga Colón más arriba de la cabeza Ponele, ponele, hasta un cepillo Muchino y vino Lo que usted presta, asiento, asiento Muchas gracias, vamos, va con el baile Está tan bailando, chabón, me grita Se cae el vaso, soltó el destino Están mamando Como dice, cuidado con el vaso Se te va a pagar, se te va a pagar Se te va a caer, se te va a romper ¡Vaña América! Otra vez, cuidado con el vaso Se te va a pagar, se te va a pagar Se te va a pagar, se te va a romper El baile del mamón Cría cumbia Baila, marquete Ya se viene, ya se viene, ya se viene Está en moda la cumbia del mamón Por lo el mundo llena, goza, llena, baile Te da toco, te da canto para vos Vamos, mozo, se te va a caer, se te va a romper Vamos, mozo, que ya viene, ya se viene Vamos, mozo, que la joven se termina Ya, baile con el vaso en la cabeza Bailando, bailando, sin que se caiga Mambo, NO, bajo arriba De la cabeza, mamen, mamen Hasta aquí vino, ni cine y vino Vescazar se me está, haciendo, haciendo Un chiquitín y mi cantar, con el baile Se está bailando, muchos cabrones Me gritan, se caiga el vaso Suena el bombazo esta noche ¿Cómo dice? Cuidado con el vaso No se va a ballar, se viene el va a gang No se va a pagar Se te va a caer, te dice Te va a romper Y el baile del mamón ¡Aileそ! Cuidado con el barco, se va pa' allá, se pide el barco, se te va a pasar Se te va a caer, se te va a caer, se te va a tocar, se te va a tocar Se sigo bailando conmigo ¡Bien bailaditos, sí señores! ¿Cómo estamos, Zulma? Viene la banda ahí, allá bailando a full, fieles seguidores del bombazo Simón Impresionante, América que explota, suena el bombazo Simón y dice así ¡Vamos! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Si levanta la manito, te abraza su cuello, te pongo un nacito y hago un rito Un pasito para adelante, un pasito con los tragos, en tus horas de penea Todo para allá, todo para aquí, todo para allá, a mi lolera que te va a gustar Todo para aquí, todo para allá, a mi lolera que te va a gustar Una media vuelta y la media al panera, que te va a gustar Otra media vuelta y la media al panera, que te va a gustar Todo para aquí, todo para allá, a mi lolera que te va a gustar Todo para aquí, todo para allá, a mi lolera que te va a gustar ¡Cumbia! ¡Cumbia! Si levanta la manito, te abraza su cuello, te pongo un cinturón y hago un rito Un pasito para adelante, un pasito con los tragos, en tus horas de penea Todo para aquí, todo para allá, a mi lolera que te va a gustar Todo para aquí, todo para allá, a mi lolera que te va a gustar Todo para aquí, todo para allá, a mi lolera que te va a gustar Todo para aquí, todo para allá, a mi lolera que te va a gustar ¡Cumbia! 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 Tudo para aquí, todo para allá, a mi lolera que te va a gustar Todo para aquí, todo para allá, a mi lolera que te va a gustar ¡Cumbia! A mi lolera que te va a gustar ¡Yeah! Se terminó Muy bien, bailadito, sí señor Qué lindo, qué lindo que se puso la pista Ahora prendimos los ventiladores porque hace calor Qué cosa es loco, calor Dijo un loro, vamos, sube Suena el bombazo esta noche Hace calorcito, vamos Cómo dice, cómo dice, cómo dice Y las palmas, y las palmas arriba Y las palmas que suena el bombazo esta noche Palmas, 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 un día ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor que tengo yo! Y levanto la mano como yo Y el que quiera a mí no es calentón Y el que quiera a mí no es calentón ¡Voy aquí! Que levante la mano que quieras tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levante la mano el que quiera a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levante la mano el que quiera a tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levante la mano el que quiera a tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar Y seguimos bailando esta noche Con el bombazo, con el bombazo, con el bombazo de Simón ¡Ale! ¡Horra! ¡Qué calor, qué calor, qué calor que tengo yo Que levante la mano como yo Y el que quiera a mí no es calentón Y el que quiera a mí no es calentón ¡Voy aquí! ¡Baila, Zumba! ¡Baila! ¡Oye! Que levante la mano el que quiera a tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levante la mano el que quiera a tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levante la mano el que quiera a tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Si le va de la mano el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar